Relatos de forenses, historia de terror, esto sucede en la morgue, episodio 1. En la oscura madrugada en la ciudad de Santiago de Chile, un joven se prepara para enfrentar una noche con apenas dos meses de experiencia tras haberse graduado en la universidad. Marcelo estaba ansioso por demostrar su valía en un campo que aún no exploraba, acompañado por su pasión por los cigarrillos y la soledad. Esa noche iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Sombras en la morgue, la noche paranormal de Marcelo. Marcelo, un forense de 29 años recién egresado de la universidad, se encontraba trabajando en su jornada nocturna. En la morgue de la ciudad de Santiago de Chile, la madrugada del 26 de septiembre de 1989, con solo dos meses de experiencia en su trabajo nuevo. Se sentía bastante emocionado y un tanto nervioso por las responsabilidades que enfrentaba, pero también ansioso por demostrar su valía en el campo de la medicina forense. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche era oscura y tranquila. La morgue estaba iluminada por tan solo la tenue luz de dos lámparas. Marcelo había estado ocupado durante horas realizando autopsias y exámenes externos a los cuerpos que habían llegado ese día. Su afición por el cigarrillo era su compañía en esos momentos solitarios, y cada tanto permitía un breve descanso para fumarse uno o dos y calmar así sus nervios. Era alrededor de la una de la madrugada cuando Marcelo empezó a sentir esa extraña sensación como si alguien lo estuviera observando. Intentó rápidamente descartar aquella idea, atribuyéndole al cansancio y a la atmósfera peculiar de la morgue en la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba su trabajo, esa sensación se intensificaba mucho más y comenzó a sentir un leve escalofrío que le recorría toda su espalda. Mientras Marcelo realizaba una autopsia, notó que las luces empezaron a parpadear en simultáneo de manera intermitente. Trató de ignorarlo y continuar con su tarea, pero entonces escuchó un débil susurro que parecía prevenir de alguna parte del lugar. Marcelo prestó atención, tratando de algún modo de identificar el origen de este sonido extraño, pero todo estaba en silencio nuevamente. Decidió tomarse un nuevo descanso y salir al pasillo para fumar un cigarrillo y calmarse. Mientras inhalaba el humo, notó que una figura se movía en la penumbra al final del pasillo. Se quedó totalmente paralizado un momento. Observando con atención, la figura parecía ser una sombra sin rasgos definidos, pero parecía tener una forma bastante humanoide. Marcelo sintió un poco de miedo. Sintió además un nudo en su estómago y una oleada total de pánico lo invadió. Dudando si su mente le estaba jugando una mala pasada, decidió acercarse lentamente a aquella figura extraña. A medida que se acercaba, la sombra parecía desvanecerse, como si estuviera deslizándose hacia atrás. Marcelo sintió en su corazón como latía y decidió seguir avanzando. Cuando finalmente llegó al lugar donde había visto aquella sombra, no había absolutamente nada allí. Solo una sensación de frío y una explicable sensación de una presencia. Marcelo se estremeció totalmente y retrocedió rápidamente, sin entender lo que estaba sucediendo. Decidió regresar a su mesa de trabajo, donde la autosia, incompleta, lo esperaba. A medida que la noche avanzaba, Marcelo se sentía más incómodo. Las luces continuaban parpareando y en más de una ocasión creyó ver movimientos en las sombras periféricas. El susurro volvió, y esta vez más cercano y más claro, pero no lograba descifrar ni distinguir las palabras. No podía negar que había vivido algo fuera de lo común aquella noche en su trabajo. Con el tiempo, Marcelo compartió su experiencia con algunos colegas, pero muchos eran totalmente escépticos y trataban de encontrar algún tipo de explicaciones lógicas y racionales. Algunos mencionaron la posibilidad de que el estrés, el cansancio y la sugestión jugaran un papel en lo que había vivido Marcelo. Él, por su parte, seguía adelante con su trabajo, pero nunca pudo olvidar aquella noche en la morgue de Santiago, una experiencia que lo dejó preguntándose sobre los límites de lo que podemos comprender en el mundo de la medicina forense y del más allá. A medida que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse en la morgue, Marcelo dejó atrás una noche que lo había llevado al límite entre lo racional y lo inexplicable. Aquella experiencia aterradora, plagada de luces parpadeantes, sombras en movimientos y susurros incomprensibles, se aferraba a su memoria, aunque siguió con su carrera como forense la noche en la que se enfrentó a este fenómeno paranormal en lo profundo de la morgue de Santiago de Chile, siempre lo recordaría como uno de los misterios que a veces se esconden más allá de nuestra comprensión en los rincones de la noche. ¡Gracias!